Bien señores, ha llegado el momento del falo ranking Si, hoy es el más literal que nunca Si, ¿Cómo se te ocurrió esto Alexis? Eh, hay canciones que yo siempre quería meter acá Bueno, claro, ese es el problema Y no sabía bajo qué agruparlas hasta que dije, claro, se puede hablar, ¿no? Del pitulín Del pitulín, del pene, claro que sí Bingo Ahora, ¿Cómo les gusta a ustedes, varoncitos, hablar de su cosita, eh? ¿Qué pasa? Les gusta, siempre está mojando la excusa para hablar de, 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 amiguitos Cállate Sí, que en realidad, no, porque yo he traído Le gusta, al es y de sí, me gusta No, porque yo he traído acá canciones que hablaban del otro No sé si te acordás cuando traje a, eh, Juan Carlos Calabró haciendo a Johnny Tolengo Con La Cacerola de Doña Irene Ah, mirá, una gran canción Una gran canción Sí Entonces, me parecía que era para, eh, retribuir también y ser ecuánime y también hablar del aparato reproductor masculino Bien ¿Tuviste problemas para encontrar canciones dedicadas al miembro viril o ya tenías una lista? No, ya tenía una lista de 7, 8 y tuve que buscar otras Bien, bien, ¿cuántas son? Son 10 y hay 3 bonus tracks de los cuales se pueden pasar los 3, 1 o 2 como guste ¿Estamos listos para arrancar, amigo? Sí, y pues vamos a arrancar con una sorpresa Porque vos podés cantar esta canción, es en inglés Sí Y vos decís, pero habla de esto Sí, habla de eso A ver Comienza el Fado Ranking del día de hoy Dedicado al miembro viril canciones que hablan de la migo, hay gente sexy ¿Cula me dan? ¿Qué jamones? Sí ¿Qué jamones? Estalones, pero en realidad lo que dice es Get down on it O sea, agachate sobre eso Claro Es como sentate en la pinocha Ah Sí Se sienta en el pino Marcelo Está arruinando los casamientos Estalones Estalones Pero la tía baila esto, la tía, la abuela Que se joda la abuela, que baile y se siente también Cuenta la leyenda que cuando le preguntaron al bajista de la banda que era el líder, o sea, Kul Sí Que es, The Gang eran los demás Cuando le preguntaron, che, ¿de qué habla Get down on it? Le preguntó una periodista Y Kul, muy cuidadoso, muy caballero, le dijo ¿Sobre qué te sientas tú todas las noches? Epa Y la engana dice, ¿qué vas a hacer si realmente no querés bailar? Claro Es hermoso Sí, sí Me gusta porque realmente el tema tiene un ritmo lindo, es un gran tema Es un gran tema, es una gran banda también La idea es come on, te dice aparte Come on it Come on it Come on it You want it You want it You really want it Sí, dice, si tú quieres que tu cuerpo se mueva, nena, dime qué quieres hacer Get down on it O sea, baja Entonces es un carajo que quiere saberle, él quiere que se siente y fiente Pará, pará, pará Estamos todos confundidos, no es sentate ahí No, es Baha'i Es Baha'i Ah, es como... Ah, es como... Claro Ah Me parece que es más para el... En realidad es un juego, es un juego de doble pala... Porque, digamos, Get Down On It también es cuando van todos a la pista a bailar Es decir, hay un tema de Cool and the Gun muy famoso que se llama Jungle Boo Y que es el de... Sí, el de Pal Fiction Eso mismo El de Pal Fiction Que también es Get Down, Get Down Pero ahí están... Ah, era bajá, bajá Claro Están arengando a bailar Tampoco es una banda que se puede, digamos, analizar tanto el mensaje No, no, le estamos dedicando mucho tiempo Vamos al puesto número 9, el Falorranchi Hablando de sentarse Todo en la esquina ¿Esto qué? Ah, pero claro Esto es Amarillo Vamos, lo pibe Amarillo Sí Qué lindo A mí lo que me conmueve es producida por Pablito Lescano, claro Y también creo que escrita por mí Siempre Eh... A mí lo que me... Sí, amigo, que ahí se la letra Así la elaboramos No, pero la podemos escuchar, eh Es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo, muy lindo Bien Si querés, te saco a bailar Si querés, te doy de tomar Primero Se viene Si está bien, es pelado Bueno, está bien, es un pelado No se entiende No, pero más que... Lo mejor es que después agrega que estoy enamorado Sí O sea... Bueno, pero algo la alimentó, le duele de beber, como un hámster Si querés, te saco a bailar, si querés, te doy de tomar Sí ¿Primero? Claro Es muy violento Es muy violento Bueno, pero es un drama de la vida cotidiana Digamos, el cumbiero en general tiene pelo largo, la alopecía, ¿no? Debe ser un drama Claro, claro, claro Por eso es cumbia gurisa Bueno, son las condiciones del tipo Claro, eso, todo bien Pero... Pero, claro, es un peaje Bien, vamos al puesto número 8 Bueno, te voy a conmover Sí, claro, claro, claro Uno de los recitales de Kizer en el 94, en obras, arrancó con esto Arrancó con esto En bata Estaba todo oscuro Claro En bata En bata Bueno, esta canción se llama Love Gun Revolter de amor Sí Lo sabemos No hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo anterior y esto No No hay mucha diferencia poética Poésica Este es uno de mis temas favoritos de Kiss A mí me gustaba mucho también Grande, Marquis Lo único que hizo Love Gun Lo único que pasó para que Love Gun no sea Sentate en el pelado Es que está cantada en inglés Claro, claro Pará, acá dicen otra de Kiss ¿Qué verdad? Blaster Caster No, y otra más Uh, Licky Top Licky Top Chupalo Sí, la maestra Bueno, bueno, bueno Específico Pero Blaster Caster es peor Todavía porque habla de una groupie Llamada Cintia Plaster Caster Un beso Que tomaba modelos de falos Nah Y los vende en su website Nah ¿Verdad qué buena onda? ¿Y cómo está esta atractiva? No, es un... Uno imagina que no Es Jim Simmons Es Jim Simmons Pero con un catálogo Tiene de Jimi Hendrix De gente que ya no está en este mundo Y valen un montón de plata No, no Trescientos y pico de dólares Salen de Jimi Hendrix Cada falo Cada falo Puesto número... Puesto número... Siete Siete Ya habíamos hablado de Sergio Lobisón del Oeste Sí Sí Esta canción tiene una letra... Un título que da para imaginarse muy poco El Manguera Ajá Mirá Cuando salgo yo a pasear Dios mío, no se puede creer La pauperización de la cultura en los noventa Hay una fila Tienen que formar Para estar con el Manguera Es un gran escudillo Cuídate que si te echo el ojo Con esta manguera yo te mojo Querida, vos no tenés remedio Yo si te agarro te parto al medio Muy cuidado, eh Muy cuidado Muy cuidado Está bien, está, está Está muy explicado Hay que pegarle dos o tres escuchadas Para darse cuenta de qué está hablando, ¿no? Alexis, vos que sos un experto en el tema Para esta altura ya los niños cantábamos el tema de la limonera en Cebollitas No, no, esto es del año 1996 Ah, porque la limonera también hacía referencia a cierto tributo de la niña Muérrete el falo ranking dedicado al miembro vil en Gente Sexy Vamos al puesto número seis Bueno, vamos al puesto número seis Las pelotas ¡Epa! Ella está muerta Ah, claro Bueno, sí, también es muy directa la letra Es muy directa ¿Qué problema ese, no? Es un gran problema, sí Nacimos juntos y te moriste antes que yo Lo que dicen muchos Corona Corona, claro Encima es un temazo Está bueno este tema Está bueno el tema Pero este tema está bueno en serio, no como las otras porquerías No, pero es que por eso es lo que tienen de bueno este tipo de falo rankings Que me permiten meter en el mismo lugar a Kiss y a Amarillo Es que hace que te dé ternurita, que te dé ganar a decirle, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como un pequeño perrito que tiene la patita carada No, igual que drama, ¿eh? Es un drama ¿Hemos atravesado todo por eso? ¿Alguna vez te pasó? No, jamás A vos nunca te pasó que no te funcionó No, una noche, nunca te pasó No, toco madera Muy en pedo, nada, nunca Siempre te funcionó No me acuerdo por lo menos Vas a cagar porque te odio No me acuerdo por lo menos Te odio hermano, te odio Nunca Pero vos sí No se acuerda porque se dejó tanto la cabeza contra la pared que quedó inconsciente Está muy bien, ¿eh? Me gusta porque... Claro También, no va al oso es, pero se sabe de qué está hablando Me compré una moto de las buenas Vamos a hacer una cosa Para entrar al top 5 del Fallo Ranking Vamos a esperar dos minutos Que vamos a escuchar un tema de White Stripes Después de este temazo de White Stripes Este tema está tan bueno que no me da ganas de saber Pará, hagamos una cosa Escuchemos este entero Búfalo, búfalo, leche de puma Búfalo, búfalo, leche de puma Búfalo, búfalo, leche de puma Búfalo, búfalo Búfalo, 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 b A veces sí, a veces no, a veces no puedo vivir, con disculpas y ahora, no puedo, que no puedo. Santiago Calori, co-conductor de Gente Sexy. ¿Qué es Riquelme? Gente Sexy, en la rock and pop. Aquí estamos nuevamente, la canción era tan linda, realmente tan linda, que daba para escucharla entera. El Palo Ranking tiene eso, puede haber una porquería como puede haber grandes canciones, ¿no? Sí, desde ya. ¿Metemos algún bonus track? ¿Cómo no? Vamos a meter un bonus track, a ver. Estamos hablando de canciones dedicadas al miembro viril, ¿eh? Sí. Y lo que vamos a escuchar ahora es un bonus track. Y después viene el top five. Tomala. ¿Qué es Bismacaya? Esto es una canción muy hermosa que tampoco va con muchos rodeos. No. Suponemos que es un pienso. Se llama La canción del pene, de un artista Leonardo Dentaz. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso. ¿De dónde es este pino? España. Y el mismo objeto, en muchas ocasiones. Que diga pito ya porque ya lo saco. Sí. A ver. Tiene nombres varios, pero sin duda alguna, el que más nombres tiene es el falo, el pene raro. Ahora tira su... Acá. Con la porra, pito, mango, pirila, mingas y bote carajo. Espectacular. Espectacular. Escuchá. Mil. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, el bien rubro viril. Ah, es buenísimo. Derrota cultural. ¿Saben fans de su pito, chicos? Por Dios. El señor, el señor, el señor, entonces. El señor. Espectacular. Pero ustedes se lo están tatuando en este mismo momento. Como Cristian Castro. Tantas formas de nombrarlo, digo... En tu nombre se dice pingo. Acá no se dice. El pingo. Pingo. Pito. Pito. Toto. Ferga. Archa. Hija. Amigo. Rompa. Chirla. Chirla. Una mía le decía tiburón. No. No, es cuenquilla. Re cinéfila. Archa. Orongo. Vamos al puesto número 5. Vamos al puesto número 5. Y pasamos de la canción del pene a un gran tema. A ver. Ya lo tenías que poner, ¿no? Y sí, siempre... Prince. Prince. Esto fue Prince, el falo... Qué raro Prince hablando de chotas. Sí, tiene como 6 temas, pero puse el más conocido. El tema se llama Cream. Sí. Crema. Sí. No tienes más sobre otra cosa. Opa. Una traducción... Se te hace agua la muñeca vos, ¿no? Es tiempo, sí. Es tiempo de ir al cable. Te llegará porque tenés un deseo ardiente. Es tu momento. Conseguiste la trompeta. ¿Por qué no la tocás? Este es Pablo Ipachu leyendo poesía, ¿no? Y el cabezón. Una nueva canción que realmente gracias al inglés, ¿no? Claro. Digo, claro, Ernesto. Pero Prince también, ¿no? Tampoco tienen mucho vuelo poético en sus canciones. Pero no sé. Es la gracia de temas como este, ¿no? Sí, bien, pasa, pasa. Pasa, tranquilo porque Prince y es elegante. Claro, pero dice... Pero espera, porque dice acá, ¿ves? Cream. Subí a la parte de arriba. Subiste, sí. ¿Y qué? You will cup. O sea que va a rebasar. No pares. No pares. Bueno. Sí, bien, se entendió. Claro. ¿Querés bien? Puede ser la letra de una cumbia. Puede ser la letra de una cumbia, pero es Prince. Puesto número 4 del Palo Ranking dedicado al fruto. ¿Sabías que esto hablaba de... No, jamás. Peter Gabriel. Sí. Mirá vos. Peter Gabriel. Hoy estaba charlando con un amigo mío, Dabora, quien le mandó un gran abrazo, que me dijo que él estaba muy cebado cantando esta canción y tenía un yankee al lado que se le reía. La canción se llama Slash Hammer. Sí. Mazo. Mazo. ¿Y qué dice? Perdón, ¿eh? Nunca... Claro. Dice, usted podría tener un... Un tren de vapor. Sí. Podría tener muchas pistas sobre ello. Podrías tener un avión volando. Sí. Pero si tenés este martillo, te dejaré tu espalda con el cielo azul. ¡Cállate, mago! Pero es más poético. Claro, es más poético, pero es Peter Gabriel. El video también, en el video hay escenas de espermatozoides. O sea, pasa siempre. Pero los videos de Peter Gabriel son todos locos. Claro, claro. Son todos locos. Pero bueno, qué buenos videos que hace Peter Gabriel. Nos queda el top 3, ¿no? Nos queda el top 3. Vamos al puesto número 3 del Palo Ranking del día de hoy. Bueno, un genio también para hablar. Impresionante, eso es una locura, ¿eh? Tremendo. Sí. Corazón. ¡Juan Lujer! ¡Juan Lujer! ¡Juan Lujer! A ver. ¿Estás muy enfermo? Tenía un problema en los ojos. Tenía un problema en los ojos. Se paró. Se le... Bueno, se paró. Justo, ¿no? Para los rankings. Sí. ¿Qué es? Yo me acuerdo, la primera vez que escuché este tema fue en la peluquería Aldo Coafer. ¡Qué lindo! Le mando su beso a Aldo. Sí, sí, claro. Ahora es Aldo y Alberto, creo. Ah, bueno. Salió bien, ¿no? No, no, se asoció con el... No. Ahí va, ¿eh? Acá, porque... A ver. Quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Y cuál es? Y hacer burbujas de amor. Si yo te digo que quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Sí. No, no, porque... Esto es Crocodile. No, no, no. No, no, no. Porque quiere bordar de corales tu cintura. Sí. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Está bien, pero bordando la cintura es... Escuchá. Crocodile. Crocodile. Crocodile, mi maestro. Crocodile. Moja de ti. Crocodile. Pero no me estás escuchando. Mojado. Está hablando de coso. Está hablando de... No. No. Pitito. Para bordar... Para bordar de corales tu cintura. ¿Bordar de corales tu cintura? Claro. ¿Qué idioma habla? ¿De qué país es? Ah, le está tirando ahí. Claro. Está regando. Eso mismo, pero... Ah, le está girando el preámbulo de la constitución. Mi vieja la escuchaba mucho cuando yo era chica. Grande la vieja. Y cobró un nuevo sentido cuando era grande. Y lo mismo le pasó a ella en su momento con la del Trigal y Sandro, que mi abuela bailaba y cantaba mientras barría. Trigal. Cuarto Trigal. Puesto número 2. Bueno. Puesto número 2, un ídolo personal del Tupo, ¿eh? Yo. Yo. La sabe el Tupo, ¿eh? Vamos a dejarlo que le haga. ¿Machito esto? Sí. Ah, ¿la sabés esta? Cantala Tupo. Machito Ponce en el Falorranking. ¿La sabés en serio esta o...? ¿Eso es pano de verdad? ¿No? Esa es mi. Bueno, el Tupo, momento, momento... Un pulmine. Momento cultural y gente sexy. El Tupo va a cantar Machito Ponce. ¿Estás preparado? Totalmente listo. Te escuchamos. Bueno, para que entre machito. Bueno, está difícil igual, ¿eh? Todavía no arranca, Machito. Ya arrancaré. ¿Qué caso? Claro, no quiero hombres con el... Mi hombro peclado, ¿no? Y ahora viene, ¿no? Oye, pana. Oye, brother. Yo no hago caso a los que hablo solo de mí. Pues soy bien hombre. De nacimiento, Machito es mi nombre. Y tú, mujer. Lo que tú dices no puedo entender. Y yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verá. No es cuestión de talla. Por lo importante que nunca me falla. Y bien, tú sabes, con otros vestidores. Soy el aplauso de buenos sectores. Por lo que llevo, lo llevo con altura. Lo que tú hablas, el chaco te natura. El woman, estoy en mi condición. ¿Qué te falta con un buen revolcón? Yo puedo creer que ahora con la facha que tenés, la puedas poner. Pero de adolescente, sabiéndote esto, es tremendo, maestro. Milagro. Amamos a Machito Ponce. ¿Cómo llegaste a aprenderte la letra de este tema? No sé, va a ser tembladas paredes, no sé. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Varias, no sé. Me gusta eso, y yo le decía el temblal de las pelas. Ahora te voy a poner a gozar el genio. Espectacular. Ponte bricá, ponte bricá. Ponte bricá, ponte bricá. Hacemos un bonus track más. Dale. Un bonus track más antes del puesto número uno, eh. ¿Cómo no? El patro Rodrigo, antes de lanzarse a la fama, hizo una canción que se llamaba El Muñeco. El Muñeco. Tengo el muñeco alicaído. ¿Esa, esa? ¿Tengo el muñeco alicaído? Ah, mirá. Ah, esto es cuando era como caribeño. Claro, claro, claro. Claro, claro. Pero largo y sobre todo, viste, es muy cumbia de los 90. La época del cucumelo. Exacto. Es buenísimo. No. Se lo devora como un chan. Está todo empaqueteado ese amigo. Claro, lo va tirando a compres. Todas, ¿no? Y el extremillo también es como, es muy cuidado. A ver. Bueno, se entendió. Se entendió, se entendió. Un manto de piedad y silencio. Silencio para que Alexis nos diga cuál es el puesto número uno y por qué el falo ranking dedicado al miembro. Es que no sé si necesita, no necesita presentación, pero estamos hablando del falo más famoso del cono sur. Chisito, 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 chisito. ¿Cuál es este tema de... Es de Jacobo, obviamente. Claro, el chisito de Jacobo de... Suler Manía. Silvia Suler. Silvia Suler. Suler Manía se llama el disco. Claro, primer corte de Suler Manía. Buscando un mercado libre a ver cuánto cuesta. Ahí está el rock de Giselle. Muy bien. La ambigüelante. Y me encanta. Silvia Suler Manía. 80 pesos. Chisito. ¡Chisito! Cuesta más caro comprate el disco que... Pagas el cero. No, y también... Chicos, se ríe, por favor, que también está 100 pesos. Sí. Algará el disco que sí. 100 pesos el single limitado de cuatro tracks de colección más regalos. Vamos a ver cuál es el regalo. ¿Cuál es el regalo? Ah, el regalo. Un regalo. Ojo que regalo. Bonus. Con la compra de este artículo te llevas de regalo un CD original, gracias. Un CD original te cae, grabable, ¿viste? Es impresionante lo que estamos escuchando. Que le puente. Tengo la lista de temas, si querés. A ver, la lista de temas del disco Sula y Manía. La lista de temas. El chisito de Jacobo. El beso seco. La banana del amor. El equipo de la Suler. Pará, pará, pará. La banana del amor. Ese también hubiera entrado. También hubiese entrado. La banana del amor. El equipo de la Suler. El ventilador. Canción desesperada. Suler Manía. El dedo más flor. El dedo más yo. Silvia te enamora. Caviar o mortadela. Caviar o mortadela, eso es muy badalaro. Excelente estado. Oportunidad para coleccionistas. No se olvide. Oportunidad para coleccionistas. Lo más triste es que la del beso seco yo me la sé. ¿Te sabés la canción? No, no me sé toda la letra, pero es quiero que me des. El beso seco. Yo quiero que me des. El beso seco. Sí, señores y señores, hemos llegado al final de Gente Sexy. Lo que es el encierro en el sur, ¿no? Y al final del Fallo Ranking, Alexis Valido, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme, como siempre. Los invito a todos a que se queden a escuchar Rock and Cloth. ¿Por qué? Porque hay un análisis caliente de la fecha de este fin de semana. Y hablar de todos los resultados, de todo lo que sucedió. Lo que pasó con Río, lo que pasó con Independiente, lo que pasó con Boca. Dolor. Dolor. No quiero dar en detalles. Quédate a escuchar con Rock and Cloth. Nosotros no vamos a... Gracias por ver el video.